Vamos, vamos, vamos La nena pide Tenemos de carnaval Vamos a darle pa' que baile sin parar La nena pide Tenemos de carnaval Vamos a darle pa' que baile sin parar Cannaval Le interesa bailar conmigo, solo conmigo y no como amigo. En el piso, me erizo, sigo guayando y después te aviso. Sube la música, DJ, que la gente aquí está OK. Bebiendo piles de rosé y la cuero mamando. Sube la música, DJ, que la gente aquí está OK. Bebiendo piles de rosé y la cuero mamando. La nena pide, en bude carnaval. Vamos a darle pa' que baile sin parar. La nena pide, en bude carnaval. Vamos a darle pa' que baile sin parar. Somos distintos, mami, saca tu instinto. Como se ve ese G-Trop, opina muy bien con levillas del cinto. Tú querías dembo, me estoy con carnaval. Ahora la pregunta del millón. Si esta noche, vamos rapá. Sube la música, DJ, que la gente aquí está OK. Bebiendo piles de rosé y la cuero mamando. Sube la música, DJ, que la gente aquí está OK. Bebiendo piles de rosé y la cuero mamando. La nena pide, en bude carnaval. Vamos a darle pa' que baile sin parar. La nena pide, en bude carnaval. Vamos a darle pa' que baile sin parar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. La nena pide, pide, pide. Si la nena lo pide, se le da. Pide, 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 pide. Nuevamente. Anímalas. Uh, Goin' Record. Studio. La nena pide, la nena pide, demo de carnaval. Vamos a darle pa' que baile sin parar. La nena pide, demo de carnaval. Vamos a darle pa' que baile sin parar. Don Juan Rosario.